¡Hola amigas de arriba mi gente! ¿Te has preguntado alguna vez cómo tu piel puede lucir radiante y natural usando maquillaje? Hoy quiero mostrarte la técnica Makeup No Makeup. El Makeup No Makeup es una técnica de maquillaje la cual tiene como propósito hacer lucir tu piel natural, saludable y luminosa. Es decir, te maquillas pero no pareces que lo estás. Lo genial de esta técnica es que puedes utilizarla todos los días y a cualquier hora, ya que no tendrás que preocuparte por la combinación entre el maquillaje y tu ropa. Este tipo de base que utilizaremos en esta ocasión es de extractos de frutas. Le dará a tu rostro una frescura y luminosidad. Empezaremos a aplicar una pequeña cantidad uniforme. Debe ser una capa súper delgada y del tono exacto de nuestra piel para lograr un efecto natural. Cuando nuestra base y corrector estén correctamente aplicados, usaremos polvos mates para sellar y dar un fino acabado. Este paso es muy importante porque el color de la base que utilices para iniciar el maquillaje, ese dará el efecto natural. Debes concentrarte en buscar colores que sean beige o bronce. Luego sellaremos con polvos mate para dar un fino acabado a nuestro maquillaje. Nos enfocaremos en maquillar nuestros párpados del mismo tono de nuestra base. Para lograr efecto luz, aplicaremos en ciertas zonas unas líneas verticales de iluminador en crema. Arriba de las cejas, en la nariz, alrededor de las ojeras, alrededor de los labios y finalmente en la barbilla. Estas las difuminaremos para lograr un efecto natural junto con la base. La parte del rubor debe de ser muy sutil. Debes utilizar un tono durazno para aplicarlo en la mejilla y no exagerar. Ya que no utilizaremos mucho rímel ni delineador, colocaremos extensiones de pestañas que luzcan muy naturales para abrir los ojos. Y concluiremos con un tono de labial muy suave. Y listo, el make-up no make-up luce espectacular. Estos son los resultados de la técnica make-up no make-up. Gaby luce su piel natural, fresca y luminosa a pesar de que hemos utilizado maquillaje. Sigue con más de arriba mi gente y no te pierdas ninguno de los consejos de la clínica 180. Hasta la próxima.